¿Qué es eso de dados? Uff, déjalo. Yo ahora sí quiero el piso. ¿Me vas a intercambiando, Calo? Ah, pues para Calo no, me lo das antes a mí. Pero bueno. Porque, hombre, de lo que hay, es lo que se lleva el mejor. Pero bueno, si tú quieres tu Catarina. Vaya, Rafa, ¿no quieres ser Pike? ¿Eh? Rafa. Rafa. ¿Se me oye? Ahí sí. ¿Me mutea o qué? Sí. Uy, hablando solo, que esto... Ah, la no quieres llevar a... Bueno, madre, no he hecho ninguna barbaridad. Necesitamos tanque. Ah, bueno. A ver, si hubiera cogido como el Blitz. Ah. Buena suerte, Catarina, en la jaula y en el pecho. No, con 15 pesos me aguanto guizo. ¿No? El original. No, tengo 70. ¿Eh? Tori, el canal que te voy a pegar de Twitch, el pavo hace unos análisis que te cagas. ¿De qué? De LOL. Lo he estado viendo hasta mañana. No, mira qué bonita soy. No te veo. Coño, la puta. Graves, el real Blitz, me he negado. Uf, vaya equipo que llevo. ¿Me vas a decir que no? Ah. Pues sí. No, nosotros llevamos una cata que se va a hacer una penta. Bueno. Yo a la cata le ponía... Nosotros llevamos una Morgana que va a intentar evitarlo. A la cata le ponía yo un poquito más de pecho. Yo creo que a Mumu también. Un poco más porque está bien. Para cuando gire la inercia. ¿Tú sabes lo que es la fuerza centrípeta? Sí. Pero vamos, yo la veo perfecta. Bueno, bueno. De hecho ni poco. Perfecto soy yo. Pero ya te digo... ¿Qué? 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 Hay en los pectorales. ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, pues te meteré en el judo. A ver si te haces la penta. ¿Qué te parece? Veigar Barbagri. Venga. Vale. A ver quién es el primer inútil en morir. Vale. Vale. Venga, ¿dónde está? Venga, es un grave muy tonto. Venga, es un grave muy tonto. Venga, es un grave muy tonto. ¿No vamos a tener a la gente en la hierba? ¿Qué coño? ¿Qué asco, tío? ¿Dónde? Si no. Si es que solo tiene opción. Hierba y tierra. O sea... Pero es que es muy pesadilla, tío. Toma. Lima, Oscar, Lima. Lima, Oscar, Lima. Lima, Oscar, Lima. Ahí está, va. Puedo ser a Rafa. El primer inútil es el Rafa. Vale. La rosa queda con Ara. Además que sí. ¡Hala! ¿En serio? Voy a mutearle. Silenciar. ¡Hala! Silenciar. Ahí está. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Sí te haré el puto gancho! Gracias. A la vida. ¿No tenéis vida? Aquí. O sea, aún competitivo. ¡Hala! La ha movilizado. Hostia, no le puedo tirar la mierda a este tío cuando me... ¡No! ¡Buenos mal! Vale. Buenísimo. ¡Mira, Rafa! ¡No, Rafa! ¿Por qué te has tirado tanto? Te va a dar el culo. Me han atraído. ¡Ah, vale! Perdón. Era por eso, ¿sabes? Pero... ¡Hola! ¡Hala! ¡Hala, le he parado! Y no le he podido hacer nada. ¡No, man! ¿Eh? ¡Hala, piojo! ¡Cuánto me quieres! ¡Cuánto me quieres! ¡Nanana! ¡Vaya, eres un enote! ¡No eres como el real de antes! ¡Toma! ¡El real de antes! ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡Mmm! ¡Justo en la cárcel, tú! ¡Pero si me tiraron! ¡Eh, bodyblock! Me han tenido que tirar todo. Eso es que estoy haciendo bien mi trabajo, ¿vale? Para que todos vengan a por mí. No he venido a por ti. He ido a pillar a cualquiera porque estábamos los cinco ahí. ¡A mí! Di lo que te dé la gana. Venga, ulti. ¡Ah, que sí, piojo! Claro, por supuesto. No, 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 no. ¡Vaya! ¡Oh, Dios! ¡Ayudita! ¡Vaya! ¡Vamos por la viranda! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo estoy bien. ¡Hala! ¡Hala! ¡Bueno! ¡No te han enganchado porque tienes el escudo, Jesús! Ahora no se puede ir a la casa. Si la cogen, están muertos. Este tío es tonto, ¿eh? ¡Joder, tío! No me ayudéis que no pasa nada. ¿Qué? ¿Te ayudo? No, no. ¿Te ayudo? ¡Eh! ¿Qué me ha dado? ¿Tiene prender? Ah, tiene prender, el perro. ¡El do! No voy a hacer el loot de las cerdas de las botas. Las botas son para principiantes. Además, están sobrevaloradas, ¿eh? Ah, que sí. Por eso. Mi loot. Para que explote. Piojo. Piojo, ¿qué? Me pegaste a esa. Vaya. Hasta luego. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Para. Vaya. Todo el rato me hacen la misma, tío. O hacemos jugadas así, estratégicas. Ojo, espinta. Ahí está. ¡Espinta! 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 ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te ha quitado la ventana. No te ha dado cuenta. ¿Dónde está? No, no. Si no ha muerto. ¿Hola? ¿Estará aquí? ¿Qué está ahí? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Se ha ido? ¿Cómo se ha ido para atrás? ¿Está ahí? ¿Pero si estaba aquí? ¿Estaba adelante? ¿Qué ha pasado? ¿Se lleva a setos? ¿Con eso o lleva a setos? Ya está. No entiendo. ¿No has visto meterse aquí? Claro. ¿No has pegado, eh? Cerca. Y ha flasheado aquí y se ha ido para allá. Luego de la parte, va. Estaba aquí, ha flasheado este otro matorral y se ha pirado. Si flashe un matorral, el otro se ve, ¿no? Pues lo he visto, ¿no? Ay. Toma. Aguata. Es que no me la voy a hacer. Tiene la entera. Llech. 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 Ulti. No puedo, no puedo disparar nada. Ulti. Cojo la vida. Joder, tío. Bien. Fuera. Como se vuelva, está muerto. Está muerto un enemigo. Este es inmex. Muere. Bueno, por lo menos... Muere. Hombre, me tiro a la torre. Voy a tirar la puta torre de una puta, a ver. Ah, no. Me voy a curar. Tío joven. Dale caña. Hostia, que me va a poner el turbo. Uh. ¿Eh? Dale, la vida de aquí. No puedo, no puedo. Tengo ahí muy pocas movilidades. No tengo. Ya. A mí no me protege. 425. Drevall. ¿Dónde vas, perro? ¿Dónde vas? Gracias. Gracias por sacarme de la team fight. Totalmente. Ahí. Yo no puedo coger los cohetes de Corky. No. ¿Por qué quieres cogerlo tú? Hola. Me los pongo de supositorio. Pa' ir más. Más rápido, pa'lante. ¿Dónde vas? ¿Y me has silenciado ahí? Uy, ¿cómo está el Grace? Te has quedado sin vuelta. Te has quedado sin vuelta. ¿Ahora qué? ¡Hijo de puta, tío! No puedo poder testunear, alineada. Vaya. Con la pedazo de urtie que había pegado ahí. Aquí en seis segundos sale la vida. ¡A la vida, Jesús! ¡A la vida, Jesús! ¡A la vida, Jesús! ¡No! Me pasa a ver esto. ¿Qué están dando a ti, Didi? Muerto, Didi. Hasta luego. Por estar mirando al espagueti. ¿Te das cuenta? Digo, tiro con él o no. Es que pobre de mí. Ah, que te lo tienes que pensar. ¡Qué feo! Tú no me proteges, pero yo sí lo... Pero ¿cómo puedo protegerte una Catalina? Pues por eso. Te tiras, ¿vale? Para disparar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La penta, la penta, la penta! ¡Que penta, ni penta! Voy, voy. Aguanta, aguanta. Aguanta. ¡Ese perro va a venir aquí! Ven aquí, ven aquí. Ven. Te vas a ir solo adelante, en serio. Pues yo no voy a irme, ¿verdad? Sí. Me da lo mismo. Ah, pues no me da lo mismo. Vaya. Cógela de atrás. No, me juro. Espero que el negocio se recupere. El sur lleva el paquetón. Vaya, ahora también te vas a curar con Armenia. Sí. Vaya, todo a mí. Pues mira cómo me he quedado yo. Yo sí me quiero curar. Lo siento, pero yo voy a tirarme. Lo tiro, ¿eh? Buena. 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 Dale, dale. Parado. Parado y... Y explicado. Y explicado. ¿Dónde van? Si nos vamos para atrás... Sí, por Pokémon la jura, que les quedan... Y esperamos a que salga Blinkra. Sí, que nos matamos. Claro. Ah, vale, pues venga. Pero yo no. Vaya. Ya parado. Rafa, no tengo oscuro. Vente para atrás. No sé lo que he hecho. Yo por espera que no salga Blinkra, ¿sabes? Ya está ahí solo. Por favor. Eso me voy a poner nervioso. A mí no me curro algo. Yo no sé lo que he hecho, pero creo que he hecho... Una QE. Dale, dale. Doble E. ¿Por qué va por ti? En vez de por Jesús. Claro. Ni me ha tocado la ulti con el escudo. Bueno, tengo... Mentira. No. Eh, pero si está mal. No me ha tocado. A mí me ha tocado, me ha dejado... Por eso, no me ha tocado. Eh, esto, espagueti. Toma, mano. De aquí. En ulti tengo Zonia. Tiro ulti. Qué buen ulti. Esta sí. Esta sí es. Qué buen ulti. ¿Esta sí es? No. Vaya, te lo ha quitado piojo. Te lo he quitado yo. Ah, te han rendío. No, te quedas intentado, ¿eh? Mal asunto. Ya no te has hecho pa' la gente, coña.